La Casa La Cartujita, situada en el histórico barrio cartagenero de San Diego, ofrece habitaciones elegantes que combinan el modernismo de mediados de siglo con la arquitectura colonial del siglo XB Chica y, las habitaciones disponen de aire acondicionado, escritorio, televisión HD de pantalla, plana vía satélite y baño privado con ducha y artículos de aseo del Occitane. La Casa La Cartujita ofrece conexión wifi gratuita, recepción 24 horas y servicio de conserjería. En la primera planta hay una zona de salón y una piscina al aire libre. La azotea alberga una terraza salón con solarium y una bañera de hidromasaje. La Casa La Cartujita ofrece un desayuno americano diario gratuito y distintas comidas a lo largo del día. El establecimiento imparte clases gastronómicas en su moderna cocina. El alojamiento se encuentra justo al lado de la iglesia de Santo Toribio y a 5 minutos a pie de las murallas coloniales de Cartagena. El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez está a 15 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.